El cáncer de colon es una enfermedad en la que las células malignas se localizan en la porción intermedia y más larga del intestino grueso, afectando por igual a hombres y mujeres. La detección temprana puede llevar a tratamientos con resultados positivos. Misiones cuenta con el programa de prevención y detección temprana del cáncer de colon destinado a hombres y mujeres a partir de 45 años y tiene por objetivo reducir los casos de mortalidad y la detección temprana del cáncer de colon a través del análisis de sangre oculta en la materia fecal. Consiste en testear a la gente entre 50 y 75 años, así que toda la gente entre 50 y 75 años que no tenga síntomas porque tiene que hacer el test se puede acercar al hospital o en diferentes CAPS donde se van a brindar los test que se realizan en su casa. Es algo muy simple y los resultados después se le van a comunicar y dependiendo el resultado se programa para hacer la cronoscopía. Los test estarán disponibles en hospitales y CAPS de la provincia para que los misioneros y puedan retirarlos y consultar con su médico ante cualquier inquietud.